Mira, la colonia, respecto a la ubicación, pues obviamente no nos queda muy cómoda, la transportación también no es muy cómoda y la mayoría que tengo aquí en este grupo son personas muy cercanas al lugar, entonces la costumbre ya también de los abuelitos de llegar a cierto lugar también influye un poquito. El lugar está muy bien, la casa del abuelo, la estancia está perfecta, la ubicación a mí me parece lo más óptimo, instalaciones de primera, lo que ahorita les estaba comentando, o sea, tenemos y nos proporcionan ahorita la ocupación los viernes. El costo no es precisamente para los abuelos que están en los grupos, o sea, los abuelos que están en los grupos están a gusto, están bien. El costo es para el abuelo que de alguna manera en su casa no lo pueden cuidar, entonces esa casa del abuelo es una estancia donde se le van a proporcionar alimentos, o sea, estancia de día con actividades, alimentos diseñados por nutriólogos, o sea, apto para lo que es un abuelo.